esto está muy lento ok bueno mis amigos ya estamos conectados con claudia díaz con una súper invitada nancy cómo estás buenas noches buenas noches y bueno es un placer tenerla a las dos porque este es un programa que da inicio este día tuve la gran oportunidad de conocer a esta increíble mujer claudia díaz y me fascinó cuando empezó a platicar conmigo sobre la situación que ella conoce perfectamente que se ha preparado este como tal cuál es tu especialidad mi querida claudia hola diego muchas gracias por tenerme hoy y por lanzar este programa yo me identifico como medium psíquica y vidente si en corto estos términos significa que puedo comunicarme con aquellos que no han muerto wow y donde aquí se van a hablar también de situaciones paranormales que prácticamente cada uno de nosotros hemos tenido esa experiencia con alguien del más allá hemos oído quizás en nuestra propia casa ruidos pasos que se abren y cierran las puertas que quizás nos tocan pero regresamos a ver y no hay nadie no entonces aquí vamos a entender por qué suceden estas cosas porque claudia tiene la la experiencia de estar trabajando con esta situación desde hace mucho tiempo ya entonces vamos a preguntarle a claudia primero la vamos a conocer un poquito más y ahorita vamos contigo nancy originaria de donde mi querida claudia yo crecí y nací en los ángeles california sí de padres mexicanos sí soy hija de inmigrantes mi papá es de nochislan zacatecas y mi mamá nació en tijuana pero su familia es de cañadas de obregón jalisco perfecto en jalisco cómo se llama el pueblo de tu mamá cañadas de obregón donde era la tierra del señor el gordo delgado quien ha hecho tantos artistas arnulfo delgado la avenida principal así se llama se llama este no arnulfo delgado porque era el nombre que usaba aquí jose valdivia jose isabel valdivia el famoso chabelo sí sí que hizo un casino y para el baile y es un hotel y todo no sí quien fue precisamente quien llevó el éxito a vicente fernández quien paz descanse don chente paz descanse don chente fernández y este el a juan gabriel a los buquis a tanta gente que ha hecho el señor yo soy muy amigo de la familia y en verdad que me fascina y toda la vida que ha llevado este hombre o que llevó este hombre este con los artistas pero en este caso de cañadas de obregón jalisco cerca de jalox sí exacto correcto qué bueno y este y tus padres están aquí o están en méxico están aquí en los eeuu en los ángeles correcto entonces vamos a preguntarle un poquito a nancy nancy originaria donde mija de aquí de los ángeles también y padres mexicanos también que estado de la república mexicana de zacatecas de zacatecas de qué parte de zacatecas de noche slant de noche slant aquí tengo una chica que va a regresar con nosotros a leti luna este por ahí de noche slant ojalá pueda venir rápido y ya se reintegre nuevamente con nosotros para que podamos disfrutar de su plática que nos hace este todos todos los que son los jueves que bueno que pudiera venir ya con nosotros no correcto y que haces estudias trabajas o que mija ay yo trabajo como maestra y de las clases a los niños de la primaria o qué grado secundaria secundaria qué materia sin partes inglés y licencias ok perfecto ahora bien vamos a entrar de lleno a esto no y sé que las voy a dejar las dos yo me voy a retirar las voy a monitorear porque el programa no es mío es de claudia perfecto ella nos va a platicar quizás su primera experiencia como tal y ya posteriormente tendrás la oportunidad de expresar también lo que has experimentado en estas situaciones de que uno le llama para normal normal no para normal así es que las voy a dejar así es que claudia bienvenida adelante yo me retiro y las voy a monitorear muchas gracias diego bueno nancy cómo estás cómo te sientes bien bien y tú bien poquito nerviosa como nací aquí en los estados unidos mi español no es perfecto pero voy a tratar lo más que pueda de pensar en la palabra en español si no voy a tener como recuerdas ese esa escena en la película de selena donde la entrevista la prensa y ella dice muy excited yo o sea soy así ahorita muy nerviosa y excited de nuevo muchas gracias por estar aquí en el programa se llama lo más lo desconocido del más allá conmigo claudia díaz estoy muy agradecida que tú eres nuestra primera invitada so take it away qué experiencia paranormal has tenido entonces le voy a contar una experiencia que tuve cuando visité a méxico cuando tenía unos ocho años estaba en la casa de mis abuelos acompañada de mi tía y mis hermanas estábamos en la cocina y estábamos haciendo preparando unos sándwiches para comer y de repente todos vimos algo afuera de la ventana de la cocina y se miraba la figura de la santa muerte y en eso pues todos nos mirábamos asustadas sorprendidas como no lo podíamos creer entonces mi tía me recuerdo que corrió hacia afuera para ver si había a lo mejor como si era alguien que estaba pasando caminando pero no había nadie entonces cuando regresó nos preguntó para asegurar que también ella no era la única que miró eso y todos estamos asustadas casi llorando del susto y sí confirmamos que todos miramos igual lo que vio ella y que era una figura de la santa muerte y como tenías ocho años de edad se te quedó bien grabado en la mente la puedes describir a la figura de la santa muerte como la vistes y sí estaba cargando un objeto pero no como que no me acuerdo exactamente con los detalles pero sí me acuerdo de la figura y que estaba con una bata negra y estaba cargando algo en las manos cuando pasó la ventana y yo sí creo que si esto pasó como méxico es un país bien bonito y bien bien como dicen pues bien viejo verdad desde los principios de los siglos siempre se ha dicho que se aparece por decir una mujer en la carretera yo sé otra historia que es bien famosa en zacatecas que una tía mía me platicó es de un catrín que pasa por las carreteras en zacatecas y dicen que cuando se aparece el catrín que él está montando un caballo y en veces es como por decir a la madrugada las dos o las tres de la mañana y que él se aparece y que él está tratando de agarrar tu atención verdad como dicen que la persona va manejando o a veces también va caminando para atrás a su hogar y se aparece el catrín y me recuerdo mi tía hace unos años atrás cuando visité a zacatecas ya más grande tenía como 19 20 años mi tía me dijo estamos manejando para ir a una fiesta y me dijo mi tía mi hija tú sabes lo que dicen que pasa aquí en la carretera y yo como ya era noche pues no pensé nada dije pues no tía yo no sé y ella me dice va manejando y vamos por una curva y dice mi tía mi hija tú sabes que no es el catrín y yo pensé entre mí pues yo no pues yo no sé verdad pues esta es mi primera vez visitando méxico de nuevo y más como una adulta y le dije a mi tía pues no no sé tía dijo pues hay un señor que le dicen catrín tú sabes que es un catrín le dije pues no tía no sé dijo es una persona que está o que es bien vestido dijo ok tía dijo pues él viene bien vestido y viene montando caballo pero dicen que tú no debes de darle tu atención tú tienes que seguir si estás caminando caminando o si no te vas manejando tienes que seguir manejando y no mirar atrás ni tratar de ayudarle y eso por qué tía dijo porque dicen que unas cosas malas pues pasan verdad te puede quitar la vida o te puede dejar bien herido y me recuerdo que pensé ay dios ay no voy a ir a una fiesta y eso es lo que me quiere decir mi tía y dijo mi tía pero no te pongas nerviosa nomás es como un cuento es no es algo verdadero dije pues bueno dije mi tía pero si hay como algo documentado sobre el catrín y dijo mi tía si hay una persona que estaba montando caballo y que al rincón del río que estaba lloviendo mucho y que el río pues se lo llevó y tan tan fin fin ya se le se le acabó el corrido verdad y siempre recuerdo eso y yo por eso te creo y sé que estas historias y estas experiencias si pasan tienes otra experiencia que gustarías contarnos no tengo otra experiencia pero sí como quería confirmar que yo creo que también aunque tenía ocho años no lo que me imaginé porque como mi tía como reaccionó después también y nos pusimos a rezar quiere decir que no solo de niñas vimos esto era alguien más que era adulto que pues ella ella también vio que es verdad lo que vimos entonces nomás quería también compartir eso como después la reacción también era que ella estaba asustada que nos pusimos a rezar entonces confirma que no solo fuimos yo y mis hermanas que miramos esto sí yo también como he estudiado esto verdad recientemente recientemente he estudiado pues todo eso de lo paranormal con muchas como dicen spiritual teachers o maestros espirituales siempre dicen que cosas neferias energías negras se pueden dar de una forma por ejemplo como un pájaro o como una persona y por la razón es que cuando ven a una persona que tiene mucha luz verdad y que a lo mejor si su misión en esta tierra es de ser como inglés se llama light workers o personas que son como como yo verdad como una medio una psíquica una evidente muchas de las veces estas cosas que son como energías más negras o más pesadas verdad se aparecen para por dos cosas la primera razón es para ver si las personas que eligieron tener este regalo verdad o este don van a seguir y van a avanzar verdad o también a la vez nomás es para asustar a la gente porque también si estas cosas existen si existen en veces nomás hacen esto nomás para asustar a la gente y yo digo que sí que esto sí fue algo neferio algo muy a veces espantoso no y yo sé que pues sí que esto existe y yo digo y lo que yo siento ahorita que hay mucha luz en tu familia y que hay muchas personas que a lo mejor son como yo y que tienen estos dones esos regalos de dios y otra cosa que quiero platicar es sobre estos dones o regalos que la gente elige verdad cuando dicen que son mediums psíquicos y videntes yo creo y lo que he estudiado y lo que he aprendido es que la gente si tiene una como como una mapa que cuando uno antes de encarnarse a su físico cuerpo eliges todo lo bueno lo malo cada experiencia cada situación tú lo eliges y una de las formas que lo puedo explicar como lo más simple es que por decir tú estás en un cuarto en donde hay una computadora y en esta computadora es como si alguien te preguntara o más bien dicho si alguien te está haciendo una prueba pero en vez de preguntarte a qué fecha es esto o qué pasó en este año te dan muchas diferentes opciones y en estas opciones tienes muchas oportunidades de seguir con lo que elegiste antes de que te encarnaste en este cuerpo o puedes elegir como una diferente opción en inglés eso se llama free will y yo yo sé que eso también es lo que pasa cuando la gente elige estos regalos y es algo también que en ver muchas personas por ejemplo que son mis clientes porque yo cuando comencé profesionalmente hace dos años leo cartas y doy lecturas psíquicas y muchas de las personas que son mis clientes son personas que si son light workers que son personas que van a trabajar para la luz y ellos también son videntes son psíquicos y también han tenido muchos ataques demónicos y como estaba explicando verdad que la toda la oscuridad cuando miran a una persona con mucha luz a van a tratar de pues de a quitarlos de esa de esa de esa paz de seguir con la luz y yo sé que es algo que muchas de las personas ahorita que están escuchando yo sé que ustedes también han tenido muchas experiencias paranormales pero yo quiero que ustedes reconozcan y que sepan que yo como persona como mujer también ha pasado por muchas de las cosas que ustedes han pasado y no lo están imaginando y no lo están inventando y creo que es importante también tener un programa como este para personas como tú y yo Nancy que podemos hablar sobre nuestras experiencias y de nuevo no más estoy muy agradecida de que tú estés aquí conmigo esta noche también por compartir lo que has estudiado y también como a confirmar mi experiencia y no sentirme que es algo que no algo a lo mejor me imaginé pero no también me explicas las razones que puede pasar nos puede suceder estas experiencias entonces muchas gracias por compartir no de nada de nada y yo sé que a decir esto al aire y hasta pues ahorita estar verdad por facebook live es algo que también puede ser algo muy intimidating pero no más debes saber que hay muchas personas como tú y como yo que estamos teniendo la misma experiencia y no tienes que sentirte que oh pues me estoy inventando todo lo que me está pasando sino es algo que está pasando más y más con la gente y otra cosas que he aprendido de otras o de otros maestros espirituales es que ahorita con todo lo que está pasando verdad de la pandemia es una forma de que todos también podamos acercar acercarnos más hacia la luz y hay también muchas personas que van a desarrollarse como videntes como mediums como videntes y van a usar sus dones para ayudar a los demás so y eso es ahorita lo que está pasando mucho yo también tengo muchos amigos que ellos escuchan mucho ringing como mucho ruido en el oído en veces es el izquierda o derecha pero que están escuchando como mucho ruido en el oído y en veces no saben si es como algo que está pasando como biológicamente o si es algo que es como dicen es más allá y yo digo que esos downloads como lo dicen en inglés son a información que están recibiendo de dios de source y que todos los que ahorita están pasando por eso no están solos que todos estamos pasando por eso yo sé que últimamente y recientemente eso es lo que también me está pasando a mí una de las otras formas que cuando trabajo con clientes si estoy leyendo cartas o si estoy haciendo mi trabajo de medium es que trabajo mucho con los ancestros con los guías espirituales los míos y los de los clientes y es algo también muy importante para mí de que mucha de la gente reconozca y que saben que cuando van a una persona que están ayudando a reconectarse con sus seres queridos que han muerto que todos no están haciendo eso como como este tipo de trabajo para nada más estafar o quitar dinero para mí es un regalo y un privilegio de ser medio y de reconectar a la gente con sus seres queridos y por eso yo sé y yo creo mucho que cuando alguien viene conmigo a por decir reconectarse con con sus seres queridos o si tienen una pregunta sobre su vida yo voy a hacer todo lo que pueda para asegurarme que nada nada necesario se acerca pues en la sesión y una de las formas que hago esto es trabajar mucho con los arcángeles y para ahorita las personas que están escuchando una de las formas muy simples es simplemente por ejemplo decir arcángel miguel te pido que me cuides que me ayudes con este examen o arcángel miguel por favor te pido con un corazón honesto y sincero que tú me ayudes a llegar a mi a mi por decir a mi trabajo a mi hogar safely y es nomás es muy sencillo es muy sencillo es muy sencillo nomás de preguntarlo y cuando tú lo dices con un corazón honesto y abierto ellos si es para tu bien los arcángeles te lo cumplen y también cuando trabajo con los ancestros siempre me gusta decirles que ellos me ayuden a como hacer una como guardia verdad de quitar como todas esas energías malas o pesadas y que también ellos por decir si es una sesión medium que ellos me ayuden a dar la información a dar la información a la persona siempre les digo tú ustedes me tienen que ayudarles a dar la información que ellos necesitan no necesariamente la información que ellos quieren y es lo mismo cuando leo las cartas o doy una lectura psíquica y es algo que muchas veces las personas me preguntan y yo creo que es muy importante que la gente reconozca eso que esto de leer cartas o de visitar a una medium no es nada malo y yo entiendo que hay muchas reservaciones por la religión como hay muchas religiones que dicen que uno no debe de ir a una persona que lea las cartas pero yo creo que si tú vas con una persona y tú sientes porque yo también digo que hay muchas personas que son psíquicos y no lo saben pero todos tenemos una intuición y yo sé si tú lo usas y tú sabes unos segundos de mirar a una persona y si te dan una buena vibra o una mala vibra tú sabes si tú debes de platicar con esta persona o te debes de retirar también por la razón que estoy muy afortunada de tener este show es para pues platicar un poquitito más sobre pues esto verdad de ser medium y ser evidente porque para ser bien sincera cuando yo comencé yo mis padres me crearon en la fe católica y me recuerdo que desde chica tenía muchas preguntas sobre los espíritus y qué pasa después de la muerte qué pasa con el alma y muchas de las veces dependiendo del padre o de la de las hermanas cuando les preguntaba ellas o ellos no sabían cómo darme las respuestas se ponían bien nerviosos y en veces me decían no hija tú no debes de pensar en esto tú tienes seis años ocho años y estas son preguntas que no deberías de estar pensando pero me recuerdo que en este tiempo es cuando comencé a mirar pues a personas que otras personas a mi alrededor no podían ver alguna vez traté de retirarme de todo esto de lo espiritual verdad de ver a gente pero lo más que lo resistía lo más que la gente verdad que había fallecido se acercaba más a mí y yo no sabía qué hacer y no sabía cómo pues navegar eso porque fue muy difícil pero yo sé que hace dos años cuando decidí de desarrollarme con estos regalos que iba también conocer a mucha gente que pues podía ayudar y que en turno ellos podían ayudarme a mí pero a la vez cuando digo eso de la religión también quiero decir que puedes hacer una media a mí una evidente y puede ser católica o cristiano o cualquier otra religión porque también ha conocido a muchas personas que sí tienen una fe bien bien bonita y una relación a Dios y como dicen las dos cosas no tienen que ser separados pueden ser pues una como dicen relación bonita verdad pueden ser y eso es algo muy interesante y otra cosa que me viene a la mente a platicar un poquitito más y también te quería preguntar Nancy es si has tenido una experiencia con los arcángeles o los ángeles ángeles como si miraba por si sueño a alguien que ha parecido pero lo miro como si fuera lo que es de como lo puedes escribir como un ángel puede ser las dos cosas ver las dos cosas como si sueño a alguien que ha fallecido pero como todo en blanco o con mucha luz y eso me imagino que es como un ángel y si muchas de las veces cuando los arcángeles o los ángeles quieren comunicarse con nosotros ellos usan imágenes canciones o por ejemplo nos visitan en los sueños puede pasar eso nomás dependiendo de como nosotros como la persona que está recibiendo la información puede verlos por ejemplo si te están visitando a ti en tus sueños yo sé que es una de las formas que tú lo vas a reconocer como oh es un ángel porque es más fácil de esa forma que por decir en vez de que ellos te manden un mensaje por una canción en la radio que ha pasado también con otras personas pero es muy interesante los has visto con ropa blanca o como los has visto todo blanco pero con mucha luz bien brillante brillante y es lo que he soñado y tienen mensajes para ti es como diciendo estoy aquí voy a seguir protegiéndote lo que necesitas aquí voy a estar practica el mensaje que he recibido en los sueños sí pues eso es muy bonito y algo que yo sé muchas personas creo que tienen muchas preguntas pues como como miro en un arcángel o como trabajo con los arcángeles y como pues todavía estoy desarrollando ¿verdad? como una persona que está estudiando pero como en mi caso he mirado a los arcángeles como flechazos de luz y dependiendo de arcángel por ejemplo cambia el color por decir si es arcángel Miguel lo miro como luz blanca o dorado hay un arcángel que se llama Sandalfon no sé cómo se dice en español pero cuando yo veo a ese arcángel es como una luz rosa es algo muy bonito y no tengo miedo siento como mucho paz y no temo de lo que estoy viendo de lo que estoy sintiendo en este momento es como tú también te sientes en estos sueños cuando has todo lo opuesto todo lo opuesto de mi primera experiencia que he compartido todo lo opuesto no sentí miedo o que me estaban tratando de asustar o era todo lo opuesto de la primera experiencia toda la primera experiencia ok y tú tienes unas preguntas que gustaría preguntarme a lo mejor también para tratar de ayudar a lo mejor a otras personas que también tienen preguntas simulares sí entonces de la primera experiencia que compartí justamente lo negro o algo oscuro significa o piensas que significa algo malo o como demonio y no un espíritu que se va a cuidar entonces es cierto que puedes decir eso de todos los espíritus que se miran yo creo algo oscuro o negro o yo diría no exactamente porque hay diferentes clases de como por decir espíritu hay un espíritu hay cosas demoníacas y como en mi experiencia lo que he notado por ejemplo cuando veo a personas caminando en la calle que pues están muertos dependiendo de su conciencia cuando ellos fallecieron por decir si es un espíritu en veces lo veo como una persona como tú yo se ven como como decir color en la piel tienen el pelo bien chino el pelo bien lacio pero se ven bien confundidos no saben dónde están y dependiendo de qué tipo de ropa están usando por decir si ellos se fallecieron como en los ochentas y pues todo ya está más moderno pues están como mirando a su alrededor que están confundidos porque todo ha cambiado desde los ochentas o también he visto a personas que si murieron trágicamente que la ropa se ve bien oscura bien gris un poquito borroso como la imagen de la persona se ve muy borrosa borrosa so dependiendo de qué estado si es un espíritu pero si son como por decir una cosa más neferia si si se si se miran visualmente con ropa oscura o negra y también es una de las cosas como se se dan de que es algo como negativo o malo y también una de las cosas que he aprendido recientemente es que si es una cosa que es más neferio por decir verdad como muchas de las veces si es como un demonio o algo así muchas de las leyendas del país ha dicho que hay por decir verdad por ejemplo una mujer que se mira como una bruja verdad que tiene el pelo bien largo bien oscuro y le tapa la cara y por decir si se le mueve el cabello hacia atrás verdad y si le miras a los ojos o lo que deben ser los ojos y no hay nada allí es también una forma de saber que no es que no era una persona en vida que es algo más neferio es algo más oscuro y cuando eso pasa una de las cosas que también le recomiendo a muchos de los clientes o even amigos que me hacen preguntas de cómo protegerse pues una de las cosas que les digo que tienen que tratar de quitar esa energía de ellos porque muchas de las veces también yo pienso que mucha gente por decir recoge mucha de la energía de otras personas y cuando son algo así como más pues neferio verdad tú sin saberlo has recogido un poquitito de esa energía y en veces lo que pasa que puede como atraparse o se puede quedar como pegado a ti porque también dependiendo de la persona estas cosas les gusta pues como como chicle verdad pegarse a la gente y por eso es muy importante verdad personas que por ejemplo padres personas que hacen exorcismos curanderos shamans personas que pueden quitar este tipo de energía es muy importante y otra cosa también que me gustaría decir es que uno no debe de tener miedo de lo neferio de los oscuros verdad yo creo que si Dios creó a los arcángeles y los ángeles verdad también creó a los demonios y las otras cosas neferias pero yo sé que con Dios todo es posible y yo sé que Dios y los arcángeles y cosas de la luz pueden quitar todo eso yo diría a la gente que no sé que no temen y que no tengan miedo de todo esto que pues al amor que están pasando porque al fin la luz siempre gana Dios siempre gana y eso es algo también que es muy importante de saber y de reconocer tenías otras preguntas y como como dijiste si a veces los espíritus les gusta entregarse a la gente o entonces como recomendación recomendación sería ir con alguien que puede quitarte ese espíritu o tú puedes sentir cuando alguien tiene un espíritu pegado a ellos sí como yo soy una persona en inglés dice no me recuerdo de la palabra en español pero eso significa que yo puedo sentir las emociones de los demás y lo que he notado desde que comencé a hacer este tipo de trabajo espiritual que muchas de las personas tienen cosas que se pegan a ellos y a veces no saben por qué están teniendo muchos problemas con su dinero con el trabajo con su vida personal verdad o porque no pueden atraer a su posible como por decir su comprometido su esposo o esposa y muchas de las veces es que también las personas sin saberlo se abren a este tipo de de energía y es como y una de las razones de que sé que siento esta energía es que siempre pues si no lo escucho verdad puedo ver a la persona y cuando estoy diciendo por ejemplo cosas de Dios cosas bonitas que los arcángeles están contigo Dios te va a ayudar cosas que normalmente las personas le dan consuelo y mucho paz ellos instantáneamente dicen no Dios no está conmigo Dios me rechazó Dios me dejó y hay mucho rincón también en eso y es una de las formas que también reconozco que hay personas que a lo mejor sí tienen cosas apegadas a ellos o también es muy simple si están usando algo como se dice como una pentagram so cosas así no cada vez o todas las veces es algo así verdad que es muy obvio pero así son las 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 cosas que he reconocido que muchas de las personas es como es como yo sé que tienen cosas apegadas a ellos y recuerdo que hace que fue como un año y medio fui a un retiro con mis tías y mi hermana a una iglesia católica romana creo que así se dice ¿verdad? y uno de los padres que fue a predicar tenía también el don y yo no sabía eso yo fui al retiro y muchas de las cosas de que el padre estaba predicando eran cosas de Dios y de fe ¿verdad? y de también tratar de dar mucho como ánimo a las personas porque había muchas mujeres allí era una conferencia de mujeres que estaban se notaba mentalmente ¿verdad? o físicamente que mentalmente no estaban muy bien y estaban allí para que les daba Dios ánimo y fe y esa oportunidad de ver a la luz de ver lo bueno de la vida y recuerdo que más en la tarde de esa sesión yo no sabía que iban a estar haciendo exorcismos y yo primero pensé pues bueno esto es bonito me gusta esto y no aprender más de la palabra de Dios y yo no sabía que iban a ser exorcismos y cuando el padre comenzó a pues a predicar a rezar sobre todos también una de las cosas que se me olvidó mencionar es que la gente te gruñe yo sé que se escucha muy raro pero la gente te gruñe o te mira por decir si estás como en un restaurante o estás caminando en la calle y nomás se te quedan mirando así como bien nomás se te quedan mirando y tú nomás estás como ¿qué pasó compadre? ¿por qué me miras? ¿verdad? y nomás se te quedan mirando y no sabes por qué es una también de las formas que sabes que también a lo mejor tienen cosas pegadas a ellos y por ejemplo ¿verdad? en esta conferencia de mujeres me recuerdo que cuando el padre comenzó a creo que a rezar el ave maría bueno sería como una escena de película una señora enfrente de mí se cayó tirando otra señora no quiero ser like gross o grosera pero una señora comenzó a mi lado a vomitar otra señora se comenzó a orinar otra persona estaba gruñando detrás de mí yo nomás pensé pues ¿en qué me metí? pero a la vez lo que me lo que pensé ¿verdad? es que también escuché una voz que me dijo tú nomás comienza a rezar y no pares a rezar y había muchas hermanas ahí y que estaban rezando sobre todas las personas ahí y más a las personas pues que estaban pasando por este proceso ¿verdad? y cuando escuché el gruñido nomás me recordé de todas las veces que he tuvido esa experiencia de las personas que también que te ven como en mal forma o también a veces gente que te gruñe por no razón nomás lo hacen y tú nomás se les quedas mirando como ¿por qué me miras así? ¿qué pasó amigo? ¿verdad? pero sí es una de las formas que tú sabes que las personas tienen algo y después de la conferencia todas las personas y yo sé que Dios es muy grande y muy importante ¿verdad? muchas de las personas después de que rezamos y el padre quitó muchas cosas de las mujeres que estaban allí fue nomás como un look de paz de muchas de las mujeres allí que cuando entraron ¿verdad? por ejemplo la señora que estaba a mi lado se miraba bien triste bien desconsolada no tenía consuelo y nomás estaba llorando y llorando y llorando y ya después de la conferencia sí noté como una transformación que yo sé que el padre nomás ese padre pudo dar y muchas de las veces ¿verdad? cuando la gente pasa por algo así pues a veces sí quedan traumados ¿verdad? y es cuando reconocí que el exorcismo y estos tipos de procesos no tienen que ser algo de que temer o de tener miedo pero que si no hay personas que sí pueden ser este tipo de trabajo y sí esos son como uno de los ejemplos que puedo pensar de cómo estas personas ¿verdad? se han dado como por ellos mismos que tienen algo apegado y lo suena como cuando dice la gente que traen un padre a su casa para bendecir o limpar porque a veces hay experiencias en las casas que les pasa entonces llaman a un padre entonces sería como casi igual como limpiando una casa sí es simular porque si hay por decir verdad proceso de exorcismos para las personas también hay formas de exorcismos para los hogares para los edificios ¿verdad? pero una de las cosas porque si hago tipo de limpieza de las de personas de hogares ¿verdad? lo que he notado es que en veces no es necesariamente ¿verdad? como las películas siempre dicen oh fulanito de tal vivió en esta casa por X año ¿verdad? y a los 12 años se mudaron y lo que pasa ¿verdad? muchas personas piensan que si se mudan de las casas que pues todo ya ya no pues ya no tienen esas experiencias ya se acabó muy bien ¿verdad? pero lo que a veces pasa es que uno se puede mudar de la casa pero a veces pueden tener por decir un espíritu o una energía que se pega como chicle ¿verdad? o en veces también lo que pasa es que la el terreno de la casa es lo que está embrujado no necesariamente la casa sino el terreno y como muchos de pues de los terrenos están bien viejos ¿verdad? hay muchos diferentes diferentes tipos de o de clasificaciones de como de embrujación ¿verdad? y lo que he notado es que puedo hacer por decir lo que en inglés le digo un scan lo que yo hago cuando voy a hacer una limpieza de una casa no necesariamente tengo que ir a ese hogar lo puedo hacer por ejemplo lo puedo hacer aquí de mi casa no más necesito la dirección o si la dirección del domicilio y lo que hago es le le pido a los arcángeles a mis guías y a cualquier being o ser que es de luz que me ayude a encontrar todo lo que está allí en ese hogar y en veces lo que encuentro son como tú dijiste energías malas en veces nomás es el terreno y como muchas por ejemplo nomás he trabajado en hogares en california pero mucho de la de las propiedades si están en california están en terreno de terreno indígena y muchas de las veces hay ciertos como como me explico hay ciertos como no sé cómo explicarlo pero como rezos o como barreras espirituales que muchas de las personas indígenas antes ponía para que nadie les les moviera el el como se dice el 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 terreno donde están los restos de la persona porque lo que también he leído que muchos de los terrenos indígenas verdad cuando las personas por decir están excavando y encuentran los los huesos de la persona verdad y si son indígenas tiene que ir una persona indígena para para remover los huesos y para hacer como una ceremonia un ritual algo así no estoy tan segura de los términos pero para darles el respeto y para poder remover los los huesos verdad y para también así darles el respeto y sí sí eso es una de las cosas que he encontrado entonces cuando vi que muere alguien en una casa y todavía no no se va del mundo de aquí más allá se queda como en la casa escrito en la casa como se diría eso como se explica eso dependiendo de la persona de que se queda en la casa verdad si ellos no han cruzado hacia la luz como en términos simples si su alma no está con Dios verdad o la luz a veces ellos pues tienen esa decisión de cruzarse o quedarse y lo que a veces pasa es que las personas que han muerto en un hogar a veces no quieren dejar el hogar porque les gusta mucho o tienen como un mensaje o algo así que los deja que estén aquí en este lugar en vez de irse a la luz y de reunirse con su familia verdad o a veces también lo que pasa que la persona sí se se fue a la luz verdad y kind of on the same note verdad que la persona le gustó mucho este hogar y es donde tiene muchos memorias felices y se deciden quedar aquí por un rato un tiempo y en veces se van o si son personas que si les gustó este lugar en veces se quedan y también ha hecho ese tipo de trabajo donde se quedan y yo les digo bueno amigo ya es tu tiempo tú ya no estás con vida tú tienes que ir porque hay otras personas que están viviendo ahora en tu hogar y eso sí nada más depende del espíritu verdad de cómo o por qué la razón que están aquí en el hogar o la propiedad entonces qué materiales usarías como un padre usa que como la biblia o agua bendita y rosario algo diferente a lo que usa un padre para cuando yo hago limpiezas de hogar si me tocan veces ir al hogar verdad lo que yo como como me desarrollaron es usar alcohol creo que es 70% de alcohol es el número y sal sal blanca y lo lo como dice you light it on fire no luces casi se mira como más o menos casi como una fogata pero lo lo haces con el alcohol y el sal y lo que haces es que primero agarras un como una charola en donde puede soportar el pues la llama verdad lo pones el sal adentro de la charola y después pones el alcohol y lo enciendes y cuando yo hago este tipo de limpieza también me gusta rezar y yo lo lo puedes decir por decir como nomás en tu mente lo puedes decir out loud como a todos que te escuchen a tu alrededor y o a veces también me gusta usar como instrumentos porque hay muchas lecturas que he leído que también sonido ayuda también a remover cosas de los hogares o de los espacios y sí me gusta usar el alcohol instrumentos y también creo que se dice sin conocía verdad lo puedes bajar en tu celular y puedes subir los niveles de la sin conocía y también es una de las formas de quitar todo este tipo de energía que está en el hogar o en el espacio que tú no quieres tener allí y también como puedes quitar también puedes agregar más energía bonita buena energía a tu hogar una bruja que se llama patina tomé una clase desde un con ella el año pasado ella dijo que también puedes agregar buena energía a tu hogar dijo también como puedes quitar puedes agregar ella dijo que es muy simple dijo puedes limpiar tu hogar como siempre dijo para quitar toda esa energía que está ahí dijo puedes abrir las ventanas o las puertas dijo como tú te sientas a gusto dijo y tú puedes llamar esa energía tú puedes decir yo quiero más paz más buenos energías en el hogar quiero reír más en mi hogar quiero que mi comida sale deliciosa cuando estás en la cocina cosas así y sí son como diferentes formas de cosas que puedes agregar a tu hogar y otra cosa que también se me olvidó mencionar es que cuando tú también haces los restos y los voy a hacer voy a poner un link en donde la gente puede ver todo lo que estoy hablando todos los restos y eso mucho de los restos de que yo leo es de trabajar con los arcángeles y otra persona o por decir otra persona que con la que trabajo sería la Virgen María Mother Mary es una energía muy bonita una energía que si trae armonía amor y mucho balance y muchas de las veces cuando si ha trabajado contra como energía muy pesada ella es la que quita todo ellas como cuando trabajo con otra persona siempre tenemos como una broma un chiste entre nosotros dos y siempre decimos mira le va a tirar la chancla a la Mother Mary para que se quiten para que se vayan y si se van y es una energía muy bonita y una cosa bien interesante es cuando tú has logrado de quitar como esa energía del hogar el hogar huele muchas rosas y es algo muy bonito y también como una razón que sé que si hice un buen trabajo limpiando este hogar entonces es como manera puede ser manera de proteger tu hogar es a lo mejor tener también una imagen de la virgen o no sé si supone eso que si pones imágenes así tu hogar va a proteger tu hogar de fritos malos si puedes poner como un crucifix una estatua de arcángel Miguel o de la virgen de guadalupe lo que tú te sientas bien conectado o conectada y lo que también he notado en casas cuando hago limpiezas es que hay muchas de estos como imágenes o estatuas y si trae un poquito más de balance y de armonía y balance al hogar y también yo sé que hay muchas personas que hacen altares y estos altares tienen como la imagen de la virgen de guadalupe tienen una estatua de arcángel Miguel y muchas de las personas lucen una vela y hacen sus rezos y también es como puedes atraer más armonía y más armonía y balance a tu vida y una también de las cosas que quiero decir ahorita que siento que tengo que decir es que dios los arcángeles si te escuchan a veces si no te te dan lo que pides no es porque tú estás haciendo algo malo nomás significa que por el momento no es lo que te va beneficiar no se desesperen pregunta y continúa rezar y pedirles lo que tú quieres y más cuando pides con un corazón sincero es más como probabilidad que te lo van cumplir y también otra cosa que se me olvidó explicar es que también como tú lo dices lo que tú estás pidiendo a dios a los arcángeles también es muy importante y si puedes ser más específico es más mejor por ejemplo si tú le pides a arcángel miguel arcángel miguel por favor atraeme un nombre ¿verdad? por decir así él te va a traer un nombre pero a lo mejor no va a ser el que tú tú te te sientas como más cómodo o cómoda ¿verdad? es más mejor decir arcángel miguel por favor tráeme un hombre que me trato con respeto que me ama y eso ¿verdad? porque es más específico a lo mejor también va a durar un poquitito más de tiempo pero como dicen todo lo que es bueno es más mejor a esperar y todo a su tiempo también es algo que sí pienso que es muy importante muchas gracias de nada a ti Nancy aquí estoy aquí estoy creo que este ya han terminado sí sí bueno este vamos a invitar al público que se conecte el próximo lunes a las ocho en punto del de la noche tiempo de los ángeles diez tiempo del centro de la república mexicana ya vamos a tener más ambientación más efectos y más todo lo que se necesita para este programa y a las dos a las dos les doy las gracias algo para despedirte mi querida claudia sí bueno de nuevo muchas gracias diego por darme esta oportunidad me siento bien honrada y bien bendecida de estar aquí con usted y con todos ustedes que no están escuchando o viendo ahorita a través de facebook una pregunta que tengo para todos los que están escuchando ahorita qué temas te gustaría que discutiéramos en el programa o a lo mejor tú también tienes una experiencia paranormal o a lo mejor necesitas ayuda para tu problema paranormal ¿verdad? envíame un correo electrónico a días más allá a gmail punto com para ser elegido para programas en el futuro y de nuevo muchas gracias y se lo agradezco a todos por estar conmigo esta noche gracias gracias a ustedes buenas noches buenas noches